presentamos sinfo noticias el noticiero estelar del reportero honduras infórmate denuncia exprésate libremente comunícate a través de nuestra línea telefónica 22 63 43 72 o escríbenos a nuestro número en el whatsapp 99 14 01 66 ahora inicia sinfo noticias desde honduras para el mundo qué tal amigos muy buen día buenas tardes buenas noches depende el lugar donde usted nos esté escuchando y observando en este momento les saluda el periodista álex espinal desde los estudios de el reportero honduras desde nuestra sala de redacción de el diario digital el reportero punto h n hoy es un día bastante bastante agitado para la población hondureña principalmente la que se encuentra en lugares de alto riesgo igualmente en el hermano país de nicaragua que ha sido afectado por el huracán eta y honduras afectado por la tormenta tropical eta que se degradó de categoría 1 a tormenta tropical al llegar a territorio hondureño y que ha dejado enormes precipitaciones en todo el país para ello ya el cuerpo de ocopeco ha decretado la alerta roja en todo el territorio nacional debido a la presencia o a los daños que ha ocasionado la tormenta eta el comité de alertas de la secretaría de estado en los despachos de gestión del riesgo y contingencia nacional escopeco determinó declarar por tiempo indefinido la alerta roja en todo el territorio nacional a partir de las 12 del mediodía de este miércoles 4 de noviembre esta nueva determinación obliga a realizar evacuaciones de aquellas zonas propensas a deslizamientos e inundaciones por lo que se pide a la población proceder con su desplazamiento a lugares seguros de forma ordenada y con todas las medidas de bioseguridad según el centro nacional de estudios atmosféricos oceanográficos y sísmicos senados de copeco la tormenta tropical eta actualmente se encuentra ubicada a 50 kilómetros al este de la frontera de honduras con nicaragua en trojes el paraíso este fenómeno se desplaza a una velocidad de 11 kilómetros por hora en territorio nicaragüense con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora con algunas ráfagas superiores la vigilancia de la tormenta tropical de la costa noreste de honduras desde punta patuca hasta la frontera de honduras con nicaragua fue suspendida esto significa que condiciones de viento de tormenta tropical ya no son probables en el área en mención en el transcurso de este día se pronostican que eta se debilitaría y pasaría a ser una depresión tropical la circulación de los vientos de este ciclón y la interacción con los vientos del norte producirán lluvias y chubascos intermitentes dispersos y acompañados de actividad eléctrica aislada eta produciría acumulados de lluvias de 100 a 120 milímetros con máximos de 150 a 200 en las montañas del noroccidente en las demás regiones se esperan acumulados de 40 a 60 con máximos de 100 a 120 se pronostica que eta ingrese al territorio nacional por los departamentos del oriente en el transcurso del mediodía de hoy que ya lo hizo a esta hora de la noche y pase sobre los departamentos de francisco morazán y comayagua en horas de la madrugada del día jueves saliendo del país por el departamento de santa bárbara en horas de la tarde hasta llegar al golfo de honduras a primeras horas de la noche recomendaciones las alcaldías municipales a través de sus cómites de emergencia local y municipal deberán garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en los más de 100 o mil 200 albergues habilitados en todo el país con el fin de evitar la propagación del COVID-19 a la población se le recomienda preparar su mochila de 72 horas con insumos personales como medicamentos botiquín de primeros auxilios radio con baterías ropa para tres días frazadas linterna de mano mascarilla gel antibacterial documentos personales fósforos en empaque impermeable agua y alimentos no perecederos se le sugiere mantener cargados los celulares además de realizar un plan de emergencia familiar en el que identifique con su núcleo lugares seguros para evacuar y puntos de encuentro en caso de extravillo copeco recuerda que la primera responsabilidad de la población es cuidar la vida en ese sentido se pide no realizar acciones temerarias como el cruce de ríos y quebradas crecidas ya que la corriente puede arrastrar fácilmente a una persona aún si ésta se conduce a bordo de un vehículo esto es lo que da a conocer la comisión permanente de contingencia scopeco en esta alerta roja que ustedes ya la pueden observar en el mapa que se marca o se tiñe totalmente de rojo pero por el hecho de que es un tipo de alerta alerta roja por la tormenta tropical eta que se espera que se degrade a depresión tropical y salga por el occidente de honduras allá por el departamento de santa bárbara y se vaya debilitando poco a poco eso es lo que se espera y según las explicaciones que han dado las autoridades de la comisión permanente de contingencias copeco en las últimas horas respecto a esta tormenta tropical que ya deja cuantiosas pérdidas en todo el territorio nacional eso es lo que se puede observar en estas imágenes ahí en la lima en el departamento de cortez ustedes pueden ver los daños pero vamos a pasarles imágenes no van a concordar con lo que está en la imagen lo que vamos a leer usted ponga atención a la noticia que vamos a leer que es una noticia de reportero punto hn el huracán eta una vez degradado a tormenta tropical luego de dejar enormes pérdidas entre ellas dos mineros fallecidos en el norte de nicaragua en honduras provoca fuertes aguaceros que se traducen en inundaciones desbordamientos de ríos y quebradas puentes colapsados centenares de damnificados y una menor de 13 años soterrada el martes anterior igualmente las pérdidas en el agro nacional porque se han inundado cultivos de maíz de arroz y hasta las hortalizas bajo estas circunstancias la labor del cuerpo de bomberos es enorme mediante acciones de inspección de ríos riachuelos y quebradas rescate de personas en sitios de alto riesgo y atención a diversas urgencias de la población en todo el territorio hondureño la costa norte de honduras y el centro del país así como zonas vulnerables del distrito central son los más afectados hasta el momento para el caso en sabá en el departamento de colón unas ocho familias que suman un total de 47 personas fueron evacuadas de la comunidad de lérida sobre la carretera sea 13 y alojadas en albergues de la ciudad entre los daños ocasionados por eta en el progreso departamento de lloro que es una de las ciudades que hasta el momento reporta una gran afección por las inundaciones para ello los bomberos evacuaron a dos familias en la colonia 2 de julio en la cercanía de la escuela josé maría ferrero y fueron trasladadas a viviendas de sus familiares en el barrio san francisco igualmente en el progreso departamento de lloro las autoridades evacuaron a unas 700 o 700 reclusos del centro penitenciario ubicado en la colonia palermo hacia albergues en el instituto loyola y el gimnasio municipal también elementos del cuerpo de bomberos evacuaron a tres familias afectadas por las inundaciones en el barrio san miguel y trasladadas al centro básico de san jose donde son atendidas por personal de salud y el cohe municipal la tormenta eta también deja su rastro en el municipio de homoa en el departamento de cortez donde fueron evacuadas unas 15 familias con un total de 68 personas entre niños y adultos residentes en la colonia ángel salinas brisas del caribe y brisas del atlántico y alojados en un albergue de la colonia misión de o de la iglesia misión de santidad en el sector de bonito en la colonia costa rica fue evacuada la señora argentina flores de 74 años en vista que su familia fue o su vivienda fue inundada en la lima cortez siempre ahí en el departamento de cortez en la colonia santa marta junto al bordo canal maya el cuerpo de bomberos rescató a dos personas de la tercera edad que debido a su condición se encontraban en alto riesgo por la crecida de el río chamelecón las personas evacuadas en ese sector en san son marco tulio polanco de 60 años residente ahí en la colonia santa marta igualmente doña margot rivera que fueron evacuados a la casa de sus familiares en la colonia reyes caballero y continuando con las con los daños que ha generado la tormenta tropical eta en la ceiba las inundaciones se tornan más frecuentes a medida que arrecian las lluvias como producto de las fuertes crecidas del río cangrejal en este en este sector este miércoles fue arrastrado o destruido por la fuerza de las aguas el puente saopín por lo cual se interrumpió el paso en la carretera sea 13 a la altura de el sector de arizona departamento de atlántida el colapso del puente saopín está asociado a las lluvias provocadas por el huracán eta y a la vez se realiza el rescate de tres personas que habían quedado atrapadas en medio de los fuertes aguaceros de las fuertes corrientes ellos son marcos melgar de 25 años de edad eduardo benjamín ramos de 33 años y manuel melgar de 25 años otras dos familias 10 personas en total fueron afectadas por las inundaciones en la colonia policarpo paz garcía se albergaron en el centro básico san jose para ser atendidas por personal de salud y el cohe municipal siempre hay en el sector de la ceiba el golanchito departamento de lloro en este departamento las aguas del río uchapa también destruyeron dos cabeceras del puente ubicado en esta jurisdicción a la altura de la carretera que conduce a la comunidad del juncal lo que deja incomunicadas a muchas comunidades en tela atlántida elementos del cuerpo de bomberos procedieron a evacuar a varias personas en la colonia villalinda producto de la inundación de sus viviendas aquí en el distrito central las autoridades municipales organismos de socorro del cuerpo de bomberos permanecen vigilando los ríos y quebradas aquí en teguz y galpa y comayagüela los sitios con mayor supervisión son barrio los jucos el río chiquito puente los próceres barrio la olla río choluteca a la altura de el puente soberanía la quebrada el sapo el río guacerique a la altura del barrio el obelisco río choluteca puente bailey en comayagua personal de la estación de bomberos de comayagua reporta la evacuación de dos familias un total de 11 personas por riesgo de inundación en el sector de palmerola 1 la acción fue tomada debido al posible de borde el río canquihue que efectivamente se desbordó también se realizaron otras acciones de rescate de tres personas dos adultos y un niño en la colonia las vegas en esto en holanchito departamento de lloro esto es más que todo lo que se ha dado hay cualquier cantidad también de otras informaciones en diferentes departamentos del país en el paraíso en holancho y en otros sectores también hay muchos daños allá en jamastrán se han reportado cualquier cantidad de daños bueno estas son las imágenes que el reportero honduras ha logrado obtener en el transcurso de este día este es el puente guaymón que pues está prácticamente desbordado ustedes pueden ver allá cómo se mira las fuertes corrientes de agua que ha arrastrado a varias viviendas según la versión del señor que estaba ahí expresando su opinión en cámara y se puede observar el fuente el fuerte temporal en ese sector vamos a echar un vistazo a los mapas para conocer la trayectoria de este de esta tormenta miren ustedes esta es la imagen actualizada de hace unos minutos se encuentra en todo todo el territorio hondureño por ello es que la alerta roja se puede percibir en el mapa que presentamos en un principio cubierto todo el territorio hondureño prácticamente poco a poco esta tormenta está abandonando territorio nicaragüense sin embargo todavía se encuentra avanzando a paso lento a siete kilómetros por hora totalmente bueno es preocupante porque a siete kilómetros por hora es lento lento el paso de esta tormenta pero se espera que en horas de la noche de este día y la madrugada del jueves acelere su marcha sobre el territorio hondureño y salga por el departamento de santa bárbara así está la proyección de esta tormenta que va a dejar acumulados casi iguales a los que dejó durante el huracán mich tenemos más informaciones relacionadas con este tema el sanaa aquí en la capital ha tomado algunas disposiciones que las damos a conocer de inmediato la tormenta tropical eta ha producido altos porcentajes de precipitaciones sobre las cuencas que abastecen los embarses los laureles y la concepción que ya se encontraban con su almacenamiento al 100% desde el 17 y 20 de octubre respectivamente el caudal de los ríos que abastecen ambas represas ha crecido considerablemente a causa de las lluvias fuera de rango para esta época y ha provocado que ambas se rebalsen en forma natural por sus respectivos vertederos por lo anterior el sanaa comunica que ha activado los protocolos de emergencia y vigilancia para la operación de las compuertas del embalse la concepción y del sistema inflable del embalse los laureles entre las acciones realizadas están se mantendrán de manera constante mientras dure el fenómeno los monitores y vigilancia de los reboses que se presentan en los embalses que están siendo provocados por las lluvias extraordinarias que se están recibiendo en estos momentos para evacuar los caudales pronosticados debido a que los reboses correspondientes a las precipitaciones recibidas desde las cuencas han sido mayores a los parámetros de seguridad de cada sistema de compuerta e inflable se mantiene comunicación permanente con COPECO y el CODEM con el objetivo de informar de las actuales condiciones para que se tomen las acciones pertinentes de protección civil equipos de trabajo y monitoreo activos las 24 horas en cada embalse compuesto por el personal operativo de los tres subsistemas ingenieros y personal necesario en turnos de 24 horas cada uno con el objetivo de mantener la vigilancia de las condiciones también en sus acueductos se mantiene vigilancia continua sobre la calidad del objetivo de mantener el cumplimiento de la normativa de calidad para agua potable que se está distribuyendo a la población es lo que ha publicado en las últimas horas el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados SANA bueno y continuando con las noticias aquí en el reportero Honduras en Sinfonoticias hoy también se ha se ha pronunciado el diputado Mario Segura del Congreso Nacional han presentado un proyecto de decreto para prorrogar por 15 días más la entrega de planillas de candidatos a cargo de elección popular los partidos políticos, los movimientos internos y las autoridades partidarias están obligados a hacer entrega de las planillas el 13 de noviembre sin embargo por la emergencia decretada por la tormenta tropical ETA podrían tener 15 días más el diputado solicitó una prórroga de 15 días para que los movimientos internos y las autoridades partidarias entreguen al Consejo Nacional Electoral las planillas de candidatos a cargo de elección popular para las próximas elecciones igualmente el Congreso Nacional aprobó modificar las fechas del feriado denominado Semana Morazánica debido a la emergencia nacional ocasionada por la llegada del huracán ETA al territorio nacional que ya se encuentra afectando o afectado por las lluvias provocadas provocando inundaciones el sector turismo ha sido uno de los más golpeados por el cierre de la economía debido a la pandemia de la COVID-19 y ante la amenaza ocasionada por el huracán ETA y para salvaguardar la vida de los ciudadanos se decidió suspender el feriado denominado Semana Morazánica y trasladarlo a fechas posteriores o sea que se pospone la fecha del feriado morazánico aquí en Honduras debido a la presencia de este fenómeno natural de la tormenta ETA esto es lo que tenemos que informar hasta este momento agradecemos a todos ustedes que están en sintonía de la emisión de Sinfonoticias y cualquier cantidad de información que está llegando a nuestros sistemas aquí en el reportero Honduras el cuerpo de bomberos a cada instante informando hay inundaciones terribles no nos vamos a ir sin mostrarles a ustedes las últimas imágenes del cuerpo de bomberos vamos a ver de dónde es esta imagen en potrerillos en estos momentos hay severas inundaciones en potrerillos departamento de Cortés terribles inundaciones que se están reportando en Honduras vamos a descargar las imágenes para mostrárselas porque no queremos irnos sin mostrarles estas imágenes de último momento porque son las últimas imágenes que estamos nosotros recibiendo aquí en el reportero Honduras así que la recomendación por nuestra parte es a la población hondureña que se proteja que busque lugares seguros si usted tiene algún familiar no espere si usted tiene un familiar no espere a que se le derrumbe su vivienda no espere a que se le derrumbe su vivienda ahí había una imagen que no la puede encontrar de un vehículo que fue la calle la carretera se hundió por la crecida de un río y un vehículo pues también se fue a esa a esa a la fuerte corriente de ese río ya tenemos listas estas imágenes de potreríos en el departamento de Cortés vamos a ver si podemos mostrarlas de lo que está sucediendo en Potreríos miren tremendo el panorama ahí en Potreríos departamento de Cortés con estas inundaciones que ya ya suman ya suman y ya van causando una situación de emergencia en el territorio hondureño y así seguimos bajando más imágenes en lo de lo que sucede en Tocóa Colón en estos momentos estas imágenes son en Potreríos también en Villanueva departamento de Cortés dos viviendas colapsadas dos viviendas colapsadas ahí en en Villanueva Cortés hay otras imágenes de Tocóa que queremos mostrarlas también aquí de lo que ha sucedido en Tocóa Colón pensaba que habíamos bajado las imágenes de Tocóa pero no no las tenemos vamos a ver son nuevas imágenes de Tocóa vamos a descargarlas aquí para mostrarlas a todos los amigos que nos están observando no solo en Honduras sino que en la región centroamericana en la región centroamericana y a nivel nacional de lo que está ocurriendo aquí en el territorio hondureño no queremos retirarnos ya habíamos agotado el material pero nos está llegando más imágenes de lo que está sucediendo en el resto del país elementos de las Fuerzas Armadas también están participando en labores de rescate en todo el país en labores de rescate ya van a observar ustedes las imágenes hasta animalitos están siendo rescatados esto es ahí en Tocóa en el departamento de Colón se continúa realizando evacuaciones en la colonia la aurora y la primavera en la aurora y la primavera es tremendo el panorama bueno y no terminaría esta noche de de pasar estas imágenes que están llegándonos aquí a el reportero Honduras hay más imágenes que las vamos a transmitir a ustedes carreteras que están totalmente anegadas de agua peligroso el panorama hay ríos que ya están labrando las carreteras y están dejando incomunicadas a muchas comunidades en el norte son a esta altura ya se está observando mayor la magnitud de los daños en el territorio nacional estamos tratando de descargar una imagen un video que nos está llegando en estos momentos de la zona norte de Honduras ríos enormes ríos que se han desbordado totalmente cuyos caudales son de alta peligrosidad cualquier persona que sea arrollada por esas fuertes corrientadas de agua sería incapaz por muy experto que sea para nadar que pueda sobrevivir a esas corrientadas de agua en estos momentos en Honduras vamos a vamos a darnos el tiempo porque si deseamos transmitir estas imágenes nos van a disculpar nuestros amigos televidentes pero estamos tratando de agotar todo el material que nos está llegando de último momento y vamos a ver de dónde son estas imágenes que nos han llegado hace un momento aquí al reportero Honduras tenemos un río que es tremendo miren ustedes estamos en la carretera en la parte de donde se ve el río hacia abajo en aquellos tiempos de verano en esta oportunidad Dios en esta oportunidad vemos el río casi a la par el gran y majestuoso río Urlúa este es el río Urlúa es el río Urlúa que en estos momentos se ha desbordado y los vecinos de ahí lo están ya catalogando casi igual o igual a lo que sucedió durante el huracán Mish miren las carreteras como están siendo destrozadas por esas fuertes corrientadas de agua ahí en en el río Urlúa terrible tremendas estas imágenes que estamos transmitiendo aquí en el reportero Honduras la potencia de esta tormenta tropical está dejando fuertes acumulados de agua y de por sí ya el suelo hondureño estaba totalmente saturado porque este año el invierno ha sido copioso ha sido abundante la lluvia en Honduras por ello es que la tormenta Eta vino a desbordar ríos riachuelos y quebradas ríos riachuelos y quebradas desbordadas debido a que el suelo estaba totalmente saturado ya en Honduras más imágenes que nos están llegando bueno esta es imágenes del diario El Heraldo vamos a revisar aquí porque teníamos una imagen de un vehículo que fue arrastrado o fue prácticamente fue como decimos popularmente se lo tragó el río se lo tragó el río no sabemos dónde fue eso pero aquí lo tenemos ya lo vamos a ya lo vamos a transmitir esto es en Tocóa tengo entendido lo que están observando ustedes en estas imágenes en este momento bueno miren ustedes vamos a lástima que no podemos bueno queríamos vamos a ver si lo podemos cambiar si le podemos cambiar la la dirección a este este video bueno aquí está lo vamos a volver a transmitir porque es que no pudimos cambiarle el ángulo lo habían filmado de una forma diferente lo habían filmado de una forma diferente vamos a irnos aquí a estas imágenes para poner la imagen de este vehículo miren ustedes como ese vehículo se va al río miren el otro se quedó al otro lado pollo el otro que mamada Bueno, miren ustedes, esto es el panorama que tenemos aquí en Honduras No es muy fácil esta situación, que Dios socorra a todas las personas que están siendo afectadas por este temporal lluvioso en el territorio hondureño Dice, tenemos un comunicado, el secretario de estado en los despachos de gobernación y justicia Comunica a todas las dependencias del gobierno central y descentralizado Que en virtud de la alerta roja generada por el paso de la tormenta ETA Por el territorio nacional y en vista de las recomendaciones brindadas por la Comisión Permanente de Contingencias COPECO Se concede a sueto los días 5 y 6 de noviembre del año en curso a los empleados del Poder Ejecutivo Se exceptúan las instituciones que por razones de brindar servicios públicos de defensa y seguridad nacional Salud y aduanas, puertos, emergencias y todas aquellas en virtud de la importancia para la población y la economía del país Bueno, esta es una noticia que nos han enviado, vamos a corroborarla porque a veces a uno le mandan fake news Pero no, es una, se está dando a sueto el día de mañana 5 y 6 a los empleados del Poder Ejecutivo Vamos a mostrar los albergues que están habilitados en Los albergues habilitados para esta emergencia Para esta emergencia Los albergues que han habilitado los organismos de socorro Vamos a ver si podemos proyectar esta imagen de los albergues Vamos a ver Tenemos aquí Casi no es muy legible Bueno, aquí están los albergues Cortés, en Choloma Cortés, la escuela Cabañas Allí siempre en Choloma, la escuela San José de los Laureles Escuela Honduras y Cochlan La escuela Osvaldo López, centro comunal allí en Cortés, en Choloma También ahí en Choloma el centro comunal La escuela Juan Orlando Hernández En Santa Bárbara, la escuela Francisco Morazán En la Lima Cortés está El centro comunal, el complejo deportivo Chula Vista El gimnasio Instituto Patria Gimnasio Guadalupano Gimnasio Municipal y centros educativos Allí en la Lima En el Negrito Lloro, el auditorio Instituto Francisco Javier Mejía Ubicado en la colonia San Martín En San Pedro Sula Cortés están La escuela Daniel Quesada El CDA, Proyecto Emanuel Escuela José Antonio Peraza Escuela Altagracia Sánchez Cancha Fesitram Cancha Vida Mejor Satélite Cancha El Forjador Colonia Satélite Y aquí también está la cancha Sandoval Sorto La cancha Sectorial Satélite Cancha Perpetuo Socorro La cancha Medina Cancha Juan Orlando Colonia Pradera Parque Vida Mejor Colonia San José Son los albergues allí en Cortés También en Santa Cruz de Yohoa Escuela Técnica Vocacional Doctor Stephen Jungberg Lugar Peña Blanca Albergue Escuela Teresa Morejón de Bográn Lugar Los Naranjos Son los albergues que están habilitados Según este informe que nos ha enviado La Comisión Nacional La Comisión Permanente de Contingencias COPECO Bueno, eso es Hemos ofrecido un amplio panorama De lo sucedido este día Aquí en Honduras Con este tema de la De la tormenta ETA Espere siempre nuestros resúmenes de noticias aquí en el reportero Honduras Gracias por estar con nosotros Suscríbase a nuestro canal en YouTube El reportero TVHN En Facebook Síganos ahí Como el reportero HN Oficial Ahí estamos ofreciendo las noticias Soy Alex Espinal Desde Tegucigal Pared de la sala de redacción De el reportero Honduras Proteja su vida Sálgase de los lugares de alto riesgo Aunque su vivienda Usted ame su vivienda Pero si su vivienda ya está a punto De desplomarse Por favor Que primero Sea su vida la que prime Hasta pronto Esto fue Sinfo Noticias Te esperamos en nuestra próxima emisión Por ahora visita nuestro diario digital El reportero punto HN Somos El reportero Honduras El reportero molestar Todas las noticias Muy력 Tres O Ü